Nuestra Comisión de Futuro hace 10 años que viene impulsando la idea del hidrógeno. De hecho, tuvimos muchas reuniones con el presidente Piñera y la presidenta Bachelet, a partir de lo cual se creó esta Comisión de Gobierno sobre Hidrógeno. Y nosotros, en el gobierno anterior, junto al Eduardo Vitrán, que era director ejecutivo de Corfo, insistimos mucho en que se crearan fondos justamente para el desarrollo de las energías limpias, de la energía solar, eólica, de tecnologías limpias y particularmente el hidrógeno. Se generó un recurso de 192 millones de dólares, que es el recurso más importante que ha tenido la ciencia chilena y que probablemente va a tener a futuro para desarrollar una apuesta país de la envergadura esta, que va a ser tal vez más importante. Esta es una verdadera revolución planetaria que Chile puede desarrollar. Pero tenemos que tener las competencias. Entonces, se desarrolló este concurso y nuestra preocupación empieza con un llamado que recibimos nosotros como Comisión de Ciencia y Comisión de Minería el día 22 de diciembre, en que las universidades chilenas nos alertan de que nos señalan que hay un proceso que no ha sido suficientemente transparente, no ha sido claro, y que ellos tienen la sensación de que hay una decisión de adjudicar esto a las universidades norteamericanas, donde además casualmente está la Universidad del Desarrollo y la Universidad San Sebastián, entre otras. Y nos plantean esta preocupación, nos señalan, entre otras cosas, que parece muy extraño que esto se quiera hacer el 24 de diciembre. Los que estamos en este mundo sabemos que cuando se quiere hacer pasar algo con bajo perfil, como se dice, hay que hacerlo entre Pascua y Año Nuevo y el 24 de diciembre del día ideal, que estarían participando solo subrogantes y no titulares, pero lo que nos parece más complejo es que nos señalan que, habiendo una auditoría internacional que calificó bien a este consorcio de la Universidad chilena, que se habría creado una evaluación nacional, pero que no tendría los niveles de competencia para poder evaluar esto. Son asesores de ministerio, son directores de fiscalía, pero que no tendrían el estándar para poder hacer una evaluación como corresponde. Además, plantean que en este tipo de proceso, es muy importante que los proponentes puedan hablar directamente y proponer sus propuestas a quienes van a decir, cosa que aquí no ocurrió. Y al mismo tiempo, nosotros tenemos un cuestionamiento porque las bases no estuvieron en Contraloría. Estos son recursos públicos desde el punto de vista nuestro porque son parte de una negociación del gobierno para entregar autorizaciones para desarrollar el litio y por lo tanto son recursos que se manejan de manera pública, los entrega el Estado y evidentemente deberán haber pasado por Contraloría.